Esta mañana en la Ciudad de Resistencia lanzaron la plataforma Reservar, que es justamente para encontrar alojamiento más rápido en la Ciudad de Resistencia. Es una plataforma que es gratuita, es gratuita tanto para el alojamiento, como que digamos se visibiliza en nuestra plataforma, como para el turista, no tiene costos. O sea, lo único que tiene que hacer el establecimiento es estar habilitado en su localidad. Nada más, tener un número de quit, tener ingresos brutos que aportan al desarrollo de cada localidad, porque el turista viene y hace consumo de todo lo que ofrece en la localidad, o sea, desde la seguridad, desde la salud, desde los recursos que tiene ese municipio, esa población. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que ese establecimiento que está en reservar cumpla con todos los requerimientos que tiene para estar habilitado en su localidad. Entonces, es parte, digamos, de eso, reservar. Reservar no tiene costos, no tiene costos de mantenimiento, no tiene comisiones. Lo único que tiene que tener el alojamiento es la voluntad de comercializar, lanzarse, digamos, a este nuevo mundo y a este nuevo requerimiento que tienen los turistas de hacer en un clic una reserva y que sea inmediata la respuesta de poder desarrollarse también como establecimientos, digamos, en los nuevos parámetros y en los nuevos paradigmas, digamos, que tiene el turismo, que es no estar, digamos, esperando que un mail se conteste, sino que sea con la rapidez que requiere, digamos, hoy la situación. Un clic de un celular requiere, digamos, de una reserva inmediata que haya visibilidad de alojamiento ante, por ejemplo, un evento especial de una fiesta, digamos, local que se pueda hacer y que viene desde otra localidad de la provincia y pueda reservar en el momento. Y que realmente ese alojamiento, cuando lo reserva, está habilitado. ¿Cómo se instala esta plataforma? Digamos, el establecimiento de alojamiento que está habilitado y esté interesado, lo único que tiene que hacer es completar un formulario en nuestra página, que es reservar.com.ar. Allí se le van a solicitar una serie de documentación, que es básicamente la habilitación municipal, la habilitación entre, digamos, los entes nacionales de recaudación y, obviamente, que la filial, en este caso, digamos, la EGA Chaco, dé el OK que está realmente habilitado ese alojamiento. Sea un departamento, sea un hotel cinco estrellas, sea un camping. O sea, pueden ofrecerse todos los estilos, digamos, de alojamiento, digamos, en nuestra plataforma. Y después, aparte de eso, lo único que tiene que hacer también el establecimiento, una vez que esté dado de antes, es completar la disponibilidad que tiene en el último momento. Tiene una noche, completa con esa noche y puede venderla, tener otra opción, digamos, más de venta. ¿Ya va a estar vigente, digamos, para lo que son estas primeras ocasiones de invierno? Sí, por supuesto, ya está activa la reservar. Ya está activo, o sea, pueden reservar en cualquier lugar del país que haya alojamiento para todos. Así que, bueno, sin duda, esto de que sea gratuito y toda la facilidad que vos estás comentando, hace que sea una gran competencia para otras plataformas. No estamos en competencia, digamos, con otras plataformas. Lo que queremos es garantizarle realmente al turista que visita o que elige cualquier localidad, es que realmente se fortalezca, digamos, ese lugar donde decidió visitar. Y que realmente el alojamiento esté habilitado como corresponde. Lleva el nombre reservar, es un producto de FEGRA, de la Federación Empresario Hotelera Gastronómica, de cual le permite al empresario hotelero tener de manera accesible, de manera rápida, de manera mucho más económica también que otras plataformas nacionales o internacionales, la posibilidad de que los huéspedes hagan sus reservas, sus consultas, garanticen también la seguridad en lo que son los alojamientos que nosotros tanto trabajamos. Por eso justamente nos acompaña Silvina Ripke, que ella es coordinadora, referente de la Comisión de Actividades Informales de nuestra institución a nivel nacional. Como sabrán, nuestra institución siempre defiende lo que es la formalidad, las habilitaciones como corresponden, y bueno, eso es lo que tiene Reservar, va a ser una plataforma segura donde un huésped que está interesado en venir a nuestra provincia acceda, entra a esta plataforma y sea segura, rápida y económica. ¿Cómo surgió la idea de crear esta plataforma, de traerla acá? Porque esto es común en casi todos los ámbitos. Sí, y bueno, surgió a raíz de la necesidad de darle al empresario una herramienta porque otras plataformas por ahí son muy costosas, nosotros necesitábamos una plataforma local, una plataforma nuestra, somos los representantes de la hotelería y la gastronomía, así que surgió a raíz de la necesidad del empresario hotelero gastronómico, en todos, hotelero en particular, en todos sus estados, ya sea hotel una estrella, ya sea cabaña, en todas sus categorías, así es, en todos sus niveles, esto abarca todo y le da la posibilidad que hasta el hotel más chiquito, la cabaña más chiquito de una localidad, por ejemplo del Chaco, pueda tener una plataforma digital. ¿En alguna ocasión se da el caso de que tienen incrementos las plataformas? ¿En este caso Reservar también lo va a tener? Por ahora, por ahora es una plataforma económica, Silvina seguramente le va a explicar mejor, ella es la que está bien informada, empapada, aparte viaja en todo el país, porque la idea es posicionar esta plataforma en todo el país, todavía es una plataforma muy económica y tampoco va a tener a futuro grandes porcentajes. Gracias.